Aprende cómo quitar el hipo de manera infalible e inmediata con este método 100% natural. El hipo es esa condición que ocurre cuando tu diafragma se contrae. No representa un problema real, pero vaya que puede ser molesto, tanto si te ocurre a ti como a tu bebé. Las causas son variadas. Beber bebidas carbonatadas, alcohol, comer muy rápido, comer comidas muy condimentadas, comer de más, estresarse o emocionarse de improvisto, entre otras cosas. Una distracción a tu cerebro suele ser la mejor forma de eliminar el hipo fácilmente. Asustarse es, en la mayoría de los casos, el método más infalible para quitar el hipo inmediatamente, pero sabemos que no siempre es viable, ya que no puedes asustarte a ti mismo. Pero, la regla general para quitar el hipo es que tienes que sorprender a tu cerebro, distraerlo por un segundo. Y para eso, acá tienes 6 métodos que han demostrado ser infalibles. Veamos. Método número 1. Beber agua helada es de los métodos más conocidos para quitar el hipo. Solo tienes que tomarte un vaso de agua lo más frío posible y tan rápido como puedas. Esto le dará a tu cuerpo un shock y el hipo se detendrá de inmediato. Método número 2. Aguantar la respiración también puede ser una solución, ya que también distrae al cerebro aumentando el dióxido de carbono en la sangre. Es, de seguro, el segundo método más popular para quitar el hipo rápidamente. Método número 3. Comer un poquito de azúcar es una muy buena manera de detener un ataque de hipo. Este lo considero uno de los mejores remedios, sobre todo si un niño o incluso un bebé es el afectado. El azúcar estimula el nervio vago. Una vez que el nervio vago está activo, hace que te olvides del hipo. Método número 4. El jugo de limón también puede ser usado para eliminar el hipo rápido. Su sabor y efecto astringente distraen la mente y por ende acaban con el hipo. Método número 5. Respirar dentro de una bolsa de papel es también otra forma de curar el hipo, ya que, al igual que aguantar la respiración, incrementa el dióxido de carbono en la sangre y hace que el hipo se detenga. Y método número 6. La mantequilla de maní tiene una consistencia densa y pegajosa. Cómete una cucharadita, manténla en la boca por unos segundos, luego trágala y bebe un vaso de agua después. Verás como el hipo se irá de inmediato, ya que tu patrón de respiración cambiará y distraerá tu mente. Si el video te gustó, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos en tus redes sociales. Además, suscríbete al canal para que veas todo el contenido que subimos a diario. Con esto nos ayudas muchísimo. Nos vemos en el próximo video.